Yo que pensé que todo había acabado ya para mí Y que mi corazón no volvería a sentir Un amor así Yo que juré que nunca más iba a entregar mi alma Y ahora si te miro se me escapa Y vuela hacia ti Porque te has convertido en parte de mi ser Porque si tú estás aquí Empiezo a creer Quédate junto a mí Que no puedo vivir sin tu amor Que el hambre di que sí Esta noche solo de los dos Soleros De los dos Soleros Pero contigo sé que puedo volar Y no regresar Porque te has convertido en parte de mi ser Porque si tú estás aquí Te empiezo a creer Quédate Quédate junto a mí Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo